Y aquí tengo, delante de mí, al ex-nazi David Saavedra. Lo siento, perdón, ahora soy un ser de luz. ¡Espera un momento! Es que yo creo que, como tú hablas, por lo que tú hablas, tú no crees ya en la ideología nazi. Imagínate que sí. Creo que tú, aunque estás en proceso, porque es verdad que estás en proceso, tú ya no eres así. Yo... Para ti eso es malo. Entonces eres un puto ex-nazi, ya está, se acabó. ¡Bravo, un aplauso para David Saavedra! Hombre, sí, una cosa, si yo soy futbolista y dejo de ser futbolista, soy un ex-futbolista. Pero ¿por qué me tienes que hacer decir una cosa que yo no quiero decir? David, ¿crees que la figura de Hitler... ¿Crees que la figura de Hitler como un ser de luz superior? Sí. Sí. Para ti eso es malo. Tú no eres nazi. ¡Qué pesado, tío! Entiendo, no me levanto y te pego un puñetazo. O sea, tú te parece normal, pero hijo de puta. O sea, ¿qué intentas? No sé, tío. ¿Hay que ser retorcido? No, es que no... No lo concibo, tío. David, tienes tu cámara. Di lo que te salga de los huevos. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos hemos pasado muy bien. Otra vez, récord de podcast. Cuatro largas. Y Hitler, Führer y canciller del Rage, fidelidad y valor. Prometo seguir hasta la muerte a ti y a los superiores por ti designados. Que Dios me ayude.